No queremos dejar deudas a otra administración, queremos dejar todo lo que corresponde al presupuesto para que se termine esta hora. En cuanto a la guay, pues no, no hemos tenido todavía ese acercamiento. Yo creo que ellos todavía no se ponen de acuerdo a la propuesta que les dimos. Ellos llegaron con nosotros y del dinero de los 10 millones de pesos o 12, no recuerdo bien, ellos bajaron a 6 y nosotros les dijimos que no podíamos con 6, que probablemente con 4 estábamos en las condiciones de poder pagar esos daños, porque sí, estamos conscientes de que vamos a ocasionar ahí daños, muy conscientes. Pero al parecer ellos no lo aceptaron porque no hemos tenido ninguna respuesta de ellos. Y bien, nosotros ya comenzamos y ahorita yo creo que ya no estamos en condiciones, porque como ya estamos para entregar económicamente, ahorita ya no tenemos dinero petar su área. Vamos a hacer todo lo que corresponde a la guay y vamos a dejar el presupuesto para que se libre ese pedacito, se arregle. Sí, y probablemente la otra administración que ya llegue, a lo mejor adquieran ellos los acuerdos.